Gia, una vez más, es el Rapper con el Miki Santiago desde R.A.P. Studios Mi mundo gira hacia ti, esta historia no quiere oír Mi mundo gira hacia ti, esta historia no tiene un fin Y te amaré toda mi vida, corazón, y te daré cariño para que sientas amor Eres única, de pieza a cabeza, con el corazón te digo que eres toda mi realeza Empieza nuestra historia de amor, quiero confesarte que a tu lado no he conocido el dolor Espero y así sea, princesa, solo usted me pone a volar cada que me besa Con esos labios de cereza, eso a mi me gusta y me gustará Porque a tu lado, mi niña, quiero estar y despertar todas las mañanas Verte junto a mi cama, yo solo sé que usted es mi dama No sé, pero me traes más loco que la marihuana Mi niña hermosa, neta que sin maquillaje, eres preciosa Como una diosa, a la que adoro y rezo Para que nunca termine esto que empiezo Mi mundo gira hacia ti Esta historia no tiene un fin Y te amaré toda mi vida, corazón, y te daré cariño Para que sientas amor Para que sientas mi amor, tú eres mi sol que me brinda su calor Tengo varios secretos que contarte Con esa sonrisa me enamoraste Y me hechizaste con esos labios dulces A entregarte cartas rosas y peluches Traje esta rola pa' que nada más tú la escuches Luches, luches por aquellos ojitos Eternamente agradecido con Diosito Tú mi angelito, yo voy a amarte Mi corazón a entregarte Para que tú lo cuides Con tus besos me llevas hasta las nubes Mente en tu mes y mi cuerpo también Como novios derramamos pura miel Posata de tu amor Miguel Pues es neta, solo quería que supieras Cuanto te amo y todo lo que siento por ti Mi mundo gira hacia ti Esta historia no tiene un fin Y te amaré toda mi vida corazón Y te daré cariño Para que sientas amor Mi mundo gira hacia ti Y te amaré toda mi vida corazón Y te daré cariño Para que sientas amor Y te amaré toda mi vida corazón Y te amaré toda mi vida corazón Y te amaré toda mi vida corazón